¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nosotros estamos en Elizardo García y la A, en el Santuario del Cristo del Consuelo. A pocas horas de que arranque esta, una de las procesiones más grandes del país y también de América Latina. La imagen del Cristo crucificado en pocos minutos va a ser colocada en la carroza que va a acompañar a los cerca de 500 mil peligreses que se suman a esta romería. También se ha desplegado todo un orden logístico y operativo que se lo presentamos en el siguiente reportaje. Las calles Elizardo García y la A, suburbio de Guayaguil, estarán cerradas al tránsito desde la medianoche de este Viernes Santo. Cientos de fieles se congregarán desde la madrugada en el Santuario del Cristo del Consuelo para participar de esta tradicional peregrinación. Una de las más grandes del país, que año a año reúne a unos 500 mil católicos. El Viernes Santo de 1960 fue la primera procesión. El mensaje de este año y sobre todo insistiendo por la paz. La imagen del Cristo crucificado, que ha sido la misma que desde 1960 lidera la caminata, será colocada en una carroza para su traslado. Se tiene prevista la salida a las 7 de la mañana desde el Santuario. Recorrerá toda la calle A, cruzará el puente Pío López, conocido como Puente de la A, girará a la izquierda por las calles Balsas, hasta la calle Buena Fe, conocida como la calle Che. De allí al complejo El Cisne 2, en la explanada donde está el monumento a la fe del Cristo del Consuelo. 27 cuadras que serán acordonadas por cerca de 200 agentes de tránsito. Todo este recorrido va a estar totalmente cerrado al tránsito vehicular. Se va habilitando exactamente conforme vayan avanzando. Todos los vehículos que se estacionan en esta vía, en las madrugadas, vamos a ubicarlos en las vías transversales. Personal policial también arribará desde la medianoche al templo, para resguardar la llegada de creyentes, y de allí acompañarán a la romería en sus 14 estaciones. Para la procesión, 600 uniformados. Personal preventivo se les va a ubicar a los costados de la procesión. Personal del humo va a resguardar la imagen. Personal especializado del GUIR, aeropolicial. El sábado se tiene previsto que la imagen del Cristo del Consuelo regrese, también en procesión, a su tradicional iglesia. En el 2020 y 2021 no se pudo efectuar de manera presencial por la pandemia, y los sacerdotes y feligreses están seguros que este año va a tener la misma fuerza o incluso mayor acogida que las ediciones anteriores. Es la actualización, amigos, y si ustedes quieren también pueden sumarse a esta expresión de fe. Buenas tardes. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes. Mientras tanto, en Quito también se preparan para la procesión, pero la de Jesús del Gran Poder. El contacto de esta hora es con Juan Miguel Rodríguez, quien está en la iglesia de San Francisco, lugar desde donde partirá la procesión. Hola, Juan Miguel. Adelante, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde la cúpula de la iglesia de San Francisco, ubicada en pleno centro histórico de la capital. Lugar donde albergará la procesión de Jesús de Gran Poder a propósito de este feriado de Semana Santa. Son más de 200 mil los feligreses que estarán o que participarán, que se esperan, según lo que han señalado desde el municipio de la capital. Participen en esta procesión y justamente esta tarde estamos con Cristina Rivadeneira, quien es la gerente de Quito Turismo, para que nos cuente un poquito sobre esta que es la actividad principal y otras más que tienen preparados desde el municipio de la capital. Muy buenas tardes. Así es, para la Semana Santa quiteña se organizaron más de 90 eventos dentro de esto, el 21º Festival de Música Sacra, las procesiones, el arroz de caudas, el día de mañana, el viernes santo, precisamente la procesión más importante que es Jesús de Gran Poder, 200 mil personas más 2 mil personas que participan dentro de la procesión. Para eso se ha articulado de manera interinstitucional, para tener todos los permisos, tanto de intendencia, articulación con Policía Nacional, AMT, más de 3 mil 500 funcionarios, y esperamos, por supuesto, la reactivación del sector turístico en este importante evento de la Semana Santa, que el año pasado recibió más de 60 mil turistas no residentes de nuestra ciudad, y un impacto en la economía de más de 5 millones de dólares. Cristina, hay algo importante que me gustaría tocar y es el tema de la operación del metro de Quito. Pues entiendo que va a estar el sábado y el domingo, pues, habilitado para la ciudadanía, y que tienen que registrarse a través de una página. Cuéntenos un poco. Así es, que creen su código dentro de la página del metro directamente y pueden acceder sin costo alguno para poder llegar hasta el Centro Histórico, para los múltiples eventos también que habrá dentro del Centro Histórico, y así también para degustar la deliciosa Fanesca. En el Centro Histórico tenemos más de 700 establecimientos turísticos que los esperan para recibirlos en este feriado de Semana Santa. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina Revenera, gerente de Quito Turismo. Y ahora vamos a hablar con el jefe del distrito, Manuela Sáenz, que corresponde a este lugar, para que nos toque o hablemos un poco sobre el tema del operativo de seguridad que se va a ejecutar acá, a propósito de que va a haber masivamente asistencia de personas. Efectivamente, la Policía Nacional, en un trabajo previo, planificado y coordinado con el resto de instituciones de control, tenemos previsto que contaremos con el 100% de nuestra capacidad operativa para todas las actividades del feriado, tomando en consideración esta actividad específica de la procesión del Jesús del Gran Poder, que obviamente esperamos una concurrencia muy notoria de turistas, tanto nacionales como extranjeros, para lo cual contaremos con un dispositivo de 635 policías, que estarán ubicados en 52 puntos estratégicos durante el trayecto de la peregrinación, entre unidades especiales de mantenimiento del control del orden público, unidades de inteligencia, unidades de investigación, policía especializada en turismo, policía especializada en jóvenes, niños y adolescentes. Ok, perfecto, muchísimas gracias a Patricio Vargas, pues ahí están escuchando ustedes, compañeras, amigos, televidentes, todo un despliegue de autoridades de la Policía Nacional y también del municipio de Quito, pues para este feriado de Semana Santa y a propósito de la procesión del Jesús del Gran Poder. Yo me despido desde acá, desde la iglesia de San Francisco, con esta hermosa panorámica del Centro Histórico de la Capital. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.